¿Cómo va el proceso de avanzar la candidatura a la OCDE? ¿Dónde se encuentra la OCDE en las prioridades del Ministerio? Excelente. Bueno, está entre las más altas prioridades de este Ministerio. Hay como cuatro o cinco prioridades y esa es una de las, porque este es un Ministerio que tiene muchos frentes, tal vez para contextualizar que tienen que ver con el bienestar de la ciudadanía, de la persona, de la consumidora, como digo yo, del traseúnte que camina por la calle y con el equilibrio de los mercados. Nosotros buscamos que hayan relaciones justas y sanas, no sólo de competencia, sino de participación de las empresas en los mercados, pero además, al ser los rectores del Sistema Nacional de Calidad, que las cosas se hagan bien. Entonces, hay todo un enfoque ahí que tiene que ver con el tema sectorial. Específicamente en el tema de la OCDE, bueno, iniciamos un trabajo conjunto desde el segundo mes de gobierno, integramos un comité interinstitucional que es con personal de COMEX, Superintendencia General de Telecomunicaciones, y ya le cuento por qué, más el personal de la Unidad Técnica de Competencia, conocida como la UTA. Obviamente con la participación de los comisionados de la Comisión de la Promoción de la Competencia. En ese sentido, lo que estábamos buscando era, pues, readecuar el texto de la ley que quedó presentado en la administración anterior, más que todas las recomendaciones que la OCDE nos hizo. Puedo decir con mucho orgullo que al día de hoy ya tenemos el texto completamente elaborado y consensuado. Entonces, desde el punto de vista de estos limitantes económicos, o por ejemplo, con el tema de promesoría con instituciones como CETENA, ¿de qué manera el MEC puede trabajar para hacer más simple la obtención de permisos, aperturas de compañías, etcétera? Le agradezco la pregunta. Simplificación de trámites es la medida número uno en el tema de reactivación económica. Y no por eso, sino porque el país lo necesita. Porque además hay una clara decisión en este gobierno del Bicentenario de realmente asumir el tema en forma proactiva, dejando agenda, digamos, sentando una agenda clara, porque es muy amplio, ya le voy a explicar la importancia de sentar una agenda, pero además, a ver, en manos a la obra. No mucha filosofía como mucha acción. Entonces, ¿qué significa ser rector en el tema de mejora regulatoria? Y ahí significa que a usted le toca liderar. ¿Qué significa liderar? Gestionar, coordinar, promover y lo último, articular. ¿Por qué? Porque es un tema que es resorte de todos y es un proyecto, esto es un proyecto país. Cuando definitivamente topamos con trabas en la tramitología empresarial, esto afecta absolutamente a toda la economía. Entonces, hemos abierto diferentes frentes. Tenemos una dirección de mejora regulatoria que tiene que asumir tareas rutinarias que la ley le encomienda. Es muy sencillo, tiene dos departamentos. Apoyo institucional y análisis regulatorio. Cada vez que una persona necesita definir un reglamento y un trámite, va a llegar análisis regulatorio. Pero el vínculo institucional es esencial, porque ahí se identifican los oficiales de mejora regulatoria que son personas de alto rango. ¿Por qué? Porque tienen que ser líderes. O sea, no puede haber una persona que no tenga ni la investidura, ¿verdad? Esa es una. Ni la, digamos, la falta de poder de convocatoria a nivel institucional. El oficial de mejora regulatoria, el OLA, debe ser una persona que persuada, que convenza de los procesos de mejora continua. Eso es lo que es la mejora regulatoria. O sea, cada día vamos a tratar de hacerle la vida más fácil. Pero además hay un elemento esencial, la visión de cliente. Si nosotros vemos que cualquier día nosotros somos los que estamos haciendo el trámite y recuperamos la visión de cliente, probablemente vamos a querer hacerle la vida más sencilla. Sin que esto signifique que vamos a poner en menoscabo el marco jurídico nacional o las leyes orgánicas de las instituciones, ni vamos a dejar de controlar. Es que es una pared de vidrio. Es muy delgada, pero es alcanzable. La última pregunta que quiero hacerle en esta parte de la entrevista es sobre el elemento de la competitividad de la industria costarricense. Desde el punto de vista de la exportación, vemos que obviamente Costa Rica tiene estándares de calidad que les permiten incluso vender el producto afuera por encima de los valores que están obviamente transados en bolsa. Sin embargo, desde el punto de vista interno, vemos que en Costa Rica ocurre una anomalía donde el producto costarricense en muchos casos es más caro que el importado en los anaqueles. Por otro lado, vemos que a muchas compañías les cuesta aumentar su competitividad por costos de producción, costos energéticos, entre otros. ¿De qué manera puede hacer el MEIC el sector industrial más competitivo en Costa Rica tanto para aumentar su presencia dentro de la economía costarricense como para aumentar sus oportunidades de exportación? Bueno, mire, le agradezco la pregunta porque le podría comentar que entre las tareas que he venido dando en forma así como haciéndole como un orden a las tareas he empezado a trabajar el tema del sector industrial si acaso hace tres, cuatro semanas, digamos, en los seis meses de gobierno. O sea, sí he trabajado con el sector industrial de cara al tema de simplificación de trámites. Trabajo en la Comisión de Comercio Exterior con Doña Díaz con el sector industrial. Trabajo en el Sistema de Banca para el Desarrollo en temas que tienen que ver con el sector industrial. Pero parte de rescatar la política de desarrollo productivo es casualmente un vacío que me he encontrado en el MEIC enfocado hacia el tema industrial, o sea, en general. Porque las microempresas del país, más del 60% sabe bien que están enfocadas al tema de servicios, ¿verdad? No hay pocas microempresas industriales. Entonces, yo encuentro que hay que articular trabajo con el Ministerio de Ciencia para los temas de innovación. Entonces, ahí estamos iniciando con la gestión de un fondo dentro del Sistema de Banca para el Desarrollo que estimule en el sector propio industrial la generación de empresas con elementos muy fuertes digamos, de innovación. Vamos sobre eso. Eso lo estamos trabajando de la mano con ellos. Me parece que hay que hacer un trabajo de una agenda con el sector industrial que va a tocar algunas instituciones. Usted mismo las mencionó, ¿verdad? Algunos servicios públicos, algunos estímulos, digamos, que tienen que ver con las industrias que exportan. Definitivamente, Doña Díaz, la y yo, por terminar, digamos, de estructurar bien los temas de competencia, ese es el tema inmediato que tenemos. Porque queremos hacerlo coordinado, porque la mayoría de las industrias, le voy a comentar, exportan. Pero además le quiero comentar, de 2.200 y resto, creo que son 36 empresas que, 2.236 que exportan, 1.860 son pymes. Entonces, eso nos obliga, ¿verdad? Puede ser que esas 1.800 sean el 40% de las exportaciones y se dé el pareto. Me explicó el 20% y el otro 80%. Las otras 400 empresas sean muy grandes. Pero eso significa que estamos llevando empresas pequeñas a un punto donde la exportación se ve como de éxito. Entonces, ¿cómo hacemos para estimular esto con más fuerza en el sector industrial propiamente? ¿Verdad? Es todo un desafío. Muchísimas gracias por esa pregunta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!